La banda de Toluquita La Bella, que bueno que la banda está presente con nosotros en esta ocasión y bueno pues en esta tarde es un homenaje sincero, simple y sencillamente a una de las grandes personas que ha dejado un legado dentro de la música de los Unidos en México y bueno pues simple y sencillamente, que mejor recordarlo con la música que nos ha dejado con música que pues simple y sencillamente traspasó fronteras no solamente en llegar a Estados Unidos, en llegar a todos los rincones del Estado de México sino en llegar y tocar el Distrito Federal, esta cumbia que a continuación vamos a ponerse sin duda alguna fue uno de los estandartes de Miguel Martínez y yo quiero que todo mundo lo baile, yo quiero que todo mundo lo goce sin en esta tarde por cuenta y conducta del verraco porque estamos en un homenaje al más sabroso sin sonidos a morallas, es que vámonos con música, se llama y nos dice para brindarle un homenaje al más sabroso vamos a recordarlo con esta cumbia que marcó la historia el estilo y el compás de sonidos a morallas vamos a bailar todo mundo buen bicho ¡ajá! ¡ajá! ¿qué y yo también? vamos a decir bajitos de participación, 16 escatros, una familia mexicana, sí señor discocanco y de mexicanos Para sonidos misteriosos ¡Bien! Voces despreciados La banda de chapa de mota, sí señor El Vicky Mayor Para mi querido esposa, prendas de Puebla Oscar Montes ¡Bien! Estamos recordando al más sabroso, sí señor ¡Échale campanita a Marques! ¡Bien! ¿Cómo dices? La banda de Querétaro presente, sí señor Y ellos salen con la banda de Tolucita, la bella ¡Sueve! Maguito 16 entonces Hermosa chaparrita chiqui huepa Siempre la bomba Inactivos sonideros La linda sonción de los chicos escándalos de Instacuaca ¡Ya! ¡Vamos a bailar todo bueno! ¡Dice! ¡Mira que sabroso como dice! ¡Ajá! ¡Échale ritmo! ¡Ay! ¡Vamos a bailar! De Estrejo 16ей Başitos 16 entonces Miranda para... El juero de Santa Marta Catitla Para los escatos ¡Luz! Calica, Marilas, Manuchos Organización Amazalobos de Santa Cruz, sí señor Petrócea y Bada de Amaluca ¡Adiós! ¡Echan el sabor para los sonidos, Jaime! ¡Así se baila y se goza, sí señor! ¡Producción Escarga! ¡El sonido chimpa! ¡El verraco y toda la banda! ¡Recordando al más sabroso! ¡Uy! ¡La puse! ¡Cómo dice! ¡Vemos! ¡Organización HBA! ¡La banda distragona para el grise! ¡Siempre el verraco, sí señor! ¡Primos, Monsai! ¡Amina Sativa! ¡Ya están con nosotros, bienvenido! ¡La puse del barrio! ¡Verraco! ¡Cómo dice! ¡Mis amigos! ¡Sonideros del grito de guerra, sí señor! ¡Vaquitos de la 16, el chefe! ¡Verdugos del sabor y el jazo! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos! ¡El peñito y los dos de salsa chapa de mota! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¿Qué querés?! ¡Vamos! 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 ¡Échale en vio, Félix! ¡Vamos! ¡La famosa Tania, sí señor! ¡Que baila el chopper del verraco! ¿Dónde andas? Te baila el chocer del berreco ¡Dicen! ¡Hueva aquí! El bosque no suele estar locos, trae ese sí señor Ya llegó mi sobrino el lezo Le enviamos un saludo ¡Ajá! Para el sonido del muñeco, Vince La Salita la Bella La tercera, Rockers Dillo, Sonny, Forever, toda la banda ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Mira que se va a acabar! ¡Ajá! ¡Acábala! La banda cinco estrellas El estar del sabor con el berraco, gracias El arma sin los marianos ¡Sí, señor! Con placidos, algo rico y sabroso para ustedes que nos acompañan ¡Ajá! 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 Esos malos arriba Nos referimos La cumbia de Chuchuchu Que decía Miguelito ¡Sabunay! Oye que sabor Oye que ritmo Sabroso Desde el cielo Nos está mirando Miguelito Martínez Samurai Recordándole a Ramón Rojo Villa Por el ritmo y sabor Por el ritmo y sabor Sabroso Para el sonido Sammy Este es el primer sabor de la cumbia El sonido que se viste de gala Sabroso Ahora si nos escuchamos Mira más Salud para nuestro amigo Afrique Puro Santa Fe Campanita Marqués de la Ciudad de México Con la Tango 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 Buena ritmo y sabor Buena ritmo y sabor Estas noches Sonido chimpas Del amigo Carlos Y la Tango Mira más Qué bonito recuerdo Miguelito Martínez Por siempre Forever Samurai Sabroso Salud para la familia Hernández Vázquez De la bella Estilluto Yuga Estilluga El voz Alejandro Siempre con sonido La Changa 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 Un éxito De Samurai Sonideros Sagritos de Guerra Debe Freddy Y el amigo Gallón Con la Changa 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 Sabroso Ahí no va ¿A dónde están Sus seguidores De Miguel Martínez? Esa mano arriba Chamajos Ahí Estamos en San José Chiapas Sonido chimpa El amigo Carlos Y la Morro Changa Fuera Rima Y sabor Con tu teléfono Chamajo Ya llegó La pico Borrejo Un chacazo Chang 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 Changa Venga Venga A ese ritmo Venga A ese sabor Ya llegó El famoso Polaris Cebroso Ya llegó La famosísima Chona de Amozón Estás escuchando Al grupo Tu teléfono Chamajo Ahí están los juniors Etericuli Aguilar Por a sangre Nueva Chamajo Sabroso Esta noche Para el sonido Ferrari Y nuestro amigo Richard TV Y mi nieta La Chabeli Ya viene Mi nieto Sabroso Con la Chama 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 Se va Todo listo Ya Todo preparado Jóvenes Puro ritmo Y sabor Puro ritmo Y sabor San José Chapa Se va Está realizando Changa Mira nomás Mira nomás Qué bonito recuerdo De Miguel Martínez Y la Changa Ramón Rojo Y vamos a seguir Ahora sí Vamos a compartir Un tema Sonido chimpa Del amigo Carlos Vamos a compartirlo Vamos a compartirlo